En la ciudad de Nueva York, su alcalde Eric Adams sigue con su plan para acoger migrantes, habilitando espacios en iglesias e instalaciones de organizaciones religiosas como albergues temporales. En principio serán 50 centros que funcionarán a partir del primero de julio. En cada uno se atenderá a una veintena de hombres adultos. Se necesita que a la persona se le vea como refugiado. ¿Para qué? Para que los recursos necesarios lleguen a esa persona y esa persona pueda reiniciar su vida en este país. La ciudad pagará a los lugares de culto unos 125 dólares por noche por cada migrante. La ciudad de Nueva York también abrirá cinco centros diurnos para dar apoyo a los migrantes durante el día sin interferir en los servicios de culto.